Y como lo anunciamos antes de la pausa, nuestro equipo de producción tuvo la oportunidad de visitar La Madriguera. Es una librería donde no solo se adquieren libros para todas las edades, sino que también pueden sentarse a leer mientras toman café ecuatoriano. Los invitamos a conocer este lugar en boga. Del derecho penal al emprendimiento cultural, ese es el cambio de vida que decidieron hacer hace cuatro años Steven Espinosa y su esposa, ambos abogados de profesión debido a una necesidad. Atendíamos diferentes tipos de delitos en nuestra profesión como tal de defensores públicos. A esa época mi hijo tenía unos dos añitos, tres añitos de edad, y yo tenía un juicio de homicidio en el sur de Guayaquil. Habían descuartizado a la persona, etcétera, etcétera, y un día antes de la audiencia yo llevé obviamente todo el proceso para estudiarlo en casa, y lo encuentro a mi hijo un domingo en la mañana jugando con el expediente, jugando con las fotos, entonces el shock para nosotros fue bastante fuerte. Y así nace la idea de crear La Madriguera, un refugio para que niños y adultos estén en contacto con los libros, se desconecten de la violencia, disfrutan de la literatura que invita a soñar, y así convertirse en una mejor persona. En un primer panorama tuvimos una librería infanto, juvenil, pero la necesidad de la lectura empezamos a ampliarnos la gama de libros y se volvió una librería familiar. Entonces ustedes se encuentran desde libros para menores de tres años hasta novelas para adultos en general. También tienen un área de cómics. Cómics que son compilados de lujo, que son para coleccionistas realmente, tenemos cómics sueltos, tenemos mangas, tenemos diferentes actividades que pueden hacer, por ejemplo juegos de mesa. El objetivo de este espacio es incentivar la lectura, que los niños lean textos acorde a su edad, que adolescentes y adultos tengan acceso a ellos, y por eso cuentan con espacios dedicados a esto. Tenemos dos puntos de lectura en la librería, aquí en Urdeza, porque tenemos uno más en Guayarte, que son puntos de lectura gratuitos. Además poseen servicio de cafetería. Pueden venir, tomarse un café de especialidad, los Boboltis, que son una bebida de origen taiwanés, que se ve mucho en la actualidad en las novelas de origen coreano. Y no solo eso, organizan eventos culturales, recitales de poesía, noches de jazz y microteatros. Lanzamientos de libros, firmas de libros, cuando viene música en vivo la banda se ubica ahí, y todas las mesas pues sirven como una suerte de espacio para poder sentarse y disfrutar de la noche que estemos brindando ese día. Un espacio cálido, donde las personas comparten la alegría de leer, por eso tienen ambientes inspirados en historias como Alicia en el País de las Maravillas. Igual, en la parte del segundo piso tenemos un área especializada de Harry Potter, donde tienen un ajedrez gigante, tienen el tren de Hogwarts, y está ambientado, está una Nimbus 2000 colgada en el techo. Están ubicados en Guayaquil, Urdeza Central, Circunvalación Sur y Ficus. Los pueden encontrar además en su página web www.lamadriguera.com y en el Instagram lamadrigueraese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!